Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Y ahora, la verdad es que le viniste a poner un poquito de calor, porque está haciendo mucho frío aquí en Texcoco, le pusiste calor, le pusiste energía y le pusiste todas las pilas del mundo. Está con nosotros obviamente Charles Sainz, le damos la bienvenida con nosotros aquí en Grita Radio, ¿cómo estás? En orden carnalitos, gracias por las vibras, gracias por la energía. Nos toca traer al desierto hasta Texcoco, está haciendo mucho frío y nos tuvimos que subir a echar desmadre ahí para, fuimos la leña de la fogata el día de hoy. Exactamente, le dijimos hace ratito al buen Jonás y a los Plastilina Mosh que se trajera los 45 grados de su canción y te aventaste una canción de 45 grados también. Mira, yo no sé si, yo tengo muy buena relación con Jonás y Rosso, por eso puedo tocar esa rola que da permiso, más del Jonás, que es más de su proyecto. Yo soy un gran fan de Plastilina Mosh, en el momento que me dijeron que Plastilina iba después de mí. Sentiste que las patitas se movían. Pues fue esa mezcla entre ego de dejar el escenario listo para una gran banda y también el respeto como fan hacia ellos de dejárselas difícil también, ¿sabes? Porque sé que ellos van a hacer su cagadero, las rolas de Plastilina son de cultura general, por así decirlo. Yo creo que todas las que canten hoy yo me las sé, me podrían subir ahí y le podría tirar todas las backs al Jonás y al Rosso. Entonces, para mí es muy emocionante tocar antes de Plastilina y obviamente todos los grupos, Miss Ambar, Nunca Jamás, Norte, los Midnight, María Daniela, ojalá que no se me pase, Ray Pila, ojalá que no se me pase. Ni uno, creo que la gente lo está disfrutando, está bailando, mucha gente del norte y del noroeste del país, así que tocaba traer el desierto hasta Texcoco. Poseedor de unos buenos beats que se aventaron ahí sobre el escenario, pero también de las letras que todo mundo nos identificamos y que eso hace que la conexión verdadera con el público se haga más afianzable. Tienes por ahí en la plataforma de música digital un disco en vivo desde el Pepsi Center, es decir, yo creo que cuando las bandas ya sacan un disco en vivo o los proyectos es que ya se están consolidando y ya pasan a otro nivel. Mira, yo lo he hecho varias veces sin tener nivel y teniéndolo, creo que este último por fin sentí esa evolución como tú dices de dar ese pasito, un show que dura dos horas veinticinco, donde no hay un puto error en todo el show. A mí me cagan los pinches raperos que rapean con su pantallita enfrente, no cantas, no entonas y todavía tienes que leer tus letras. Estoy orgulloso de haber podido rapear mis dos horas veinte dando un show sin bailarines. Me gusta este tipo de hip hop, donde se le da el respeto a los músicos que te acompañan. En el caso del Pepsi Center fuimos con acordeón, con docerola, con guitarra eléctrica, con mi sámbar en los coros, con BCN tirando los sintetizadores, las baterías, trombón, trompeta, saxofón. Es como tú dices, creo que hoy dimos ese pasito, nos animamos, yo soy una persona muy juzgona conmigo mismo, por eso no me grabo tanto, así que dije vamos a darle. El Pepsi Center había ocho mil boletos vendidos, dije hay que grabarlo, todos tuvimos ahí un fuerte impacto y como te digo, dos horas veinte sin un error, creo que ya dimos ese pasito ahí de madurez o al menos que ya logramos esta estabilidad musicalmente hablando. El hip hop lleva muchos años haciéndose desde los años noventas, el hip hop ha evolucionado, siempre estuvo muy correteado, no estuvo muy bien visto. En realidad ahorita estamos en una generación en donde están consumiendo mucho hip hop y tienes una responsabilidad muy grande para dar una comunicación a los jóvenes, para saber qué es lo que tienen que hacer, qué no tienen que hacer. El hip hop siempre estuvo como por el lado más malandro, ¿no? O sea, siempre fue, pero porque la situación los llevó a ese entorno. A ti y en este momento el hip hop lo está llevando ya a una manera mucho más fácil de disfrutar. En este proceso de tú disfrutar la música y la comunicación y todo lo que tienes atrás encima para poderlo transmitir de aquí en adelante, ¿cuál es ese peso que estás sintiendo sobre dar esa responsabilidad? Como siempre se lo he dicho a la gente, yo nunca me he marcado como el mejor ejemplo, yo siempre se los voy a decir, la educación viene desde casa y lo que canten afuera digan, ya traes muchos años que te tuvieron que haber enseñado en casa a compartir, a recibir, a dar amor, a ser perceptivo. Sin embargo, entiendo la responsabilidad que dices tú. Ahorita afuera había chavitos de ocho, nueve, ya se juntó esta generación donde los chavos que me escuchaban, ya muchos son papás, ya muchos son tíos, ya traen el sobrinito, el hijo. En lo que puedo colaborar yo es lo que respeto en mis canciones. Yo en mi música no utilizo lenguaje explícito, creo que hay un sinfín de palabras en el vocabulario del español como para utilizarse. Y dos, en mis videos yo nunca incito violencia, armas, carros de lujo, quince supermodelos contigo. Si algo puedo reflejar es realmente lo que soy, como yo siempre he dicho, no soy el gran ejemplo. Me meto en muchos pedos, muchos líos, yo también soy un ser humano, aprendo del día a día. Y como les digo, la educación viene desde casa, sin embargo, el respeto por los más chicos lo tengo aquí arriba porque conecto mucho con los niños, no sé por qué. Por ahí dicen que el Aries es el niño eterno del horóscopo y yo conecto demasiado con los niños. Entonces, lo respeto y no quiero ser una influencia negativa, más siempre lo voy a decir a los papás, tíos, abuelos. Entonces, yo no soy el ejemplo número uno, edúquenlos bien y yo voy a ayudar a que vibren bonito hacia el amor a lo positivo, pero que no me tomen como ejemplo número uno, que también soy un cagadero igual que todos. Y la música es la que habla, ¿no? Sí, claro que sí, la música y el corazón. Importantísimo que Charles Sanz ha sido semillero también para nuevos proyectos. Bien lo mencionaste anteriormente a Miss Ámbar, que también estuvimos con ella entrevistándola, que también estuvimos viendo el acto. Y bueno, esto es importante siempre que los proyectos consolidados apoyen a los que vienen detrás y se subió contigo al escenario, disfrutó también de un público más robusto del que a ella le tocó y qué buena onda que estés haciendo esta conjunción con estos proyectos. Además de Miss Ámbar, ¿tienes alguien más que estés apoyando, alguien más que esté subiendo contigo a estos escenarios? Pues este último bimestre del año presentamos un disco que se llama Orbitas, en compañía con el maestro Sharif, un rapero de la escena old school de Zaragoza, si no me equivoco. Un jefe de jefes, el otro año tenemos 16 fechas juntos, vamos a estar por México, Sudamérica y España. Por ahí también el proyecto de Miss Ámbar, el próximo año presento un disco con ella que se llama Serendipia, seis canciones juntos, donde mi intención es que ya Ámbar, a partir del 2025, ya haga estos festivales, estemos nosotros o no. Creo que es una oportunidad grande para que ella siga jalando a chicas a su proyecto, que se arme una banda de puras morras o los chicos que a ella le guste tocar. Pero creo que hay que pagar ese karma, hay que ayudar para que ella siga yendo por más gente de Sonora y que la que ayude, traiga a más gente de Sonora y, como dice el carnal, poco a poco va a seguir llegando la oleada sonorense, como en algún momento fue la oleada regia, ¿sabes? Exacto, y la oleada obviamente de Sonora tiene que ponerse, pusiste todo el calor el día de hoy, la verdad es que teníamos frío, nos quedamos una chamarra porque teníamos que estar brincando, toda la gente estuvo disfrutando y obviamente agradecerte mucho que ya está aquí con nosotros, la verdad es que te deseamos toda la suerte del mundo, como tú dices, el mensaje va para toda la gente, para que también los niños la puedan consumir y obviamente pues este fin de semana, este fin de semana se consolidó al final de cuentas, hicimos el último, fue una posada porque ya estamos en las posadas, fue una buena posada, ¿no? Es lo que dije, si nos hubieran, puro de Sonora y Monterrey, Tijuana, si nos hubieran puesto unas horas fuera de cada escenario, hubieras podido jugarnos un tiro, quién, en qué ciudad o estado se cocina mejor, hubiera sido, hasta para el que grabe los videos, hubiera estado bien verga ese recar, ¿no? Tiro a la parrilla, tiro a la parrilla. Un mano a mano en parrilla para hacerlo, un día hay que hacerlo, hay que hacer un mano a mano en parrilla, nos traemos... A mí me encanta cocinar, yo le entro a los dergazos duro, me la van a pelar dos, tres de los que están allá. Lo vamos a organizar, vamos a poner una parrilla y nos traemos a todos ustedes, y ahí que se arme pues la batalla de la carne, ¿no? Encantados, encantados, les van a faltar manos allá atrás. Oye, pues qué gusto, gracias por haber estado aquí con nosotros, nos tenemos que despedir, ya está por subirse Brasilia Mosha al escenario, y bueno, pues algo más que quiero decirle a toda la gente que nos ve y escucha a través de Grita Radio. Nada, que yo también dejo de ser artista y ahorita me voy de fan a escuchar. Familia Chula, gracias por el tiempo, por escuchar nuestras tonterías, todo lo que balbuceamos, carnales, gracias un chingo por el tiempo, gusto verlos de nuevo, y espero que se siga repitiendo, ya sea en festivales o en algún evento mío, ya saben, están invitadotes, las chicas de las cámaras también, pesotes, y gracias acá por recibirme, encantada. Al contrario, mira, nosotros no nos digas porque cada vez que nos dicen, este, invitado, ahí vamos, porque a todos nos invitan, estamos obviamente, y nos gusta obviamente apoyar todo lo que es la música, obviamente, Charles Sanz, estamos siguiendo siempre toda la música desde que empezaste hasta el día de hoy, y lo felicitamos, la verdad es que un aplauso muy grande para ti. Un pinche abrazo, entonces. Claro que sí, y bueno, pues va a quedar ahí plantado, y nosotros nos vamos, gracias, él es Charles Sanz, continuamos aquí en el Festival Periferia en Texcoco, y continuamos con más a través de Grita Radio.